Ah, yo soy Sadie la niña No creo en el amor a primera vista Pero cuando te vi me cambió la vista Yo quiero enamorarme y que me digan loca Y si voy a morirme que sea en tu boca Oye, quiero tatuar mi nombre en tu corazón Para que no te olvides de mí Para que no te olvides de mí Soy adicta a lo que hay entre tú y yo Por eso es que yo voy por ti Rompelo y erri Quiero tatuar mi nombre en tu corazón Para que no te olvides de mí No te olvides de mí Soy adicta a lo que hay entre tú y yo Por eso es que yo voy por ti Tengo mil opciones pero no me llenan No, 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 no Dice que llenan closet, dame la cartera No, 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 no Yo estaba esperando a alguien que me quisiera Que me digan loca Que me digan mami contigo hasta afuera Y llegaste tú Quiero tatuar mi nombre en tu corazón Para que no te olvides de mí Para que no te olvides de mí Soy adicta a lo que hay entre tú y yo Por eso es que yo voy por ti Quiero tatuar mi nombre en tu corazón Para que no te olvides de mí Soy adicta a lo que hay entre tú y yo Por eso es que yo voy por ti Bésame 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 mucho Hazme el amor esta noche Quiero enloquecer Quiero tatuar mi nombre en tu corazón Para que no te olvides de mí Soy adicta a lo que hay entre tú y yo Por eso es que yo voy por ti Jerry, quiero hacerle un tatuaje Para que no se olvide de mí Dile que la niña es la que tiene el agua Si lo que tengo es tuyo Déjate de orgullo Sobra tiempo en esta vida para ser feliz Ja, ja, ja